¡Ah! ¡Por favor, cáyenlo! ¡No soporto oírlo! ¡He comido cosas que no se quejan tanto! ¡No deja de moverse! ¡No lo cargues así! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Sólo ponlo en el suelo! Si son tan buenos, ¿por qué no lo cargan ustedes? ¿Tiene muy seca la nariz? Significa que algo no anda bien. Pues mojasela. Haz lo que te digo. Enseguida. Tiene una de esas cosas para bebés. ¿Y eso? ¿Qué si se hace popis? ¿Dónde crees que está? Este niño se está pudriendo. Oye, tú. Revísalo. ¿Por qué tengo que revisarlo yo? Porque devolverlo fue tu idea. Porque eres una rata insignificante. ¿Y por qué te aplastaré si no lo haces? ¿Algo más? ¡Hazlo ya! No puedo creerlo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Con permiso! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Espera! ¡No juegues con eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me tropiezo! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Guacan! ¡Está limpio! ¡Caíste! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Para que se te quite! Oye, dale otro. ¡Le gusta! Hasta yo me siento mejor pegándole. ¡Séntenlo lejano! ¡Quítate! ¡Déjamelo a mí! ¡Tonta bebé! ¡Saquita! ¡Tonta bebé! ¡Aquita! ¡Tarado, lo asustas! Debes tener hambre. ¿Un poco de leche? ¡Uy, me encantaría! ¡Tú no! ¡El bebé! Pues que me viste cara de mamá sustituta, ¿eh? Tu lugar en la cadena alimenticia no te permit... ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta!